La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia Aquellas actividades y aquellas cosas lindas que están haciendo nuestros jóvenes. Esto nos tiene que alentar, nos tiene que ayudar de todos los puntos de vista. La verdad es que nosotros podemos mirar y podemos entender este compromiso juvenil. Hoy tenemos aquí la visita desde San Lorenzo. Hasta ahí no más yo voy a decir. San Lorenzo, ¿verdad? No me estoy equivocando. Muy bien. Bienvenidos entonces a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos compartir con ellos, como siempre, sus actividades, sus proyectos y las cosas lindas que están haciendo. Primero, lo que hacemos, queridos jóvenes, es presentarnos, ¿verdad? O sea, tenemos que conocernos. Así que vamos a comenzar ya por la punta. Primero las damas, pero como las tres son damas, así que vamos a comenzar por el extremo ahí. ¿Qué tal? Bienvenida Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, Padre. Gracias por la bienvenida y por esta oportunidad de estar compartiendo en este hermoso programa y llegar también a muchas familias que nos están observando. Mi nombre es Belén Gamarra. Soy de la comunidad de Santo Rey 1, integrante del movimiento juvenil DIMIC. DIMIC. ¿Qué va a decir eso, Belén? Quiere decir discípulos y misioneros de Cristo. Sería las siglas. Discípulos, misioneros de Cristo, las siglas. Así mismo. Bueno, y además de todo eso, bueno, ¿eso es tu grupo o estás entonces en esa comunidad? ¿Cómo se llama la comunidad, me dijiste? Se llama Santo Rey 1. Santo Rey 1. Y es San Lorenzo, ¿verdad? Método, yo me equivoqué. ¿Qué barrio es? El barrio también se llama Santo Rey. Santo Rey también. Sí, de la ciudad de San Lorenzo. De la ciudad de San Lorenzo. Perteneciente a la parroquia Virgen de los Remedios.